Muy buenas tardes a todos mis compañeros diputados. Hoy les vengo a hablar de la diversidad sexual y a defender la gran variedad de expresiones en que la sexualidad humana puede manifestarse. La historia nos enseña los estigmas y actos discriminatorios de naturaleza estructural cometidos en agravio de los derechos humanos, de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México y en Quintana Roo. El lenguaje expresa una compleja trama de dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y práctico hasta lo simbólico. En el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas entre los sexos. Esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, que conforman maneras de pensar y de percibir la realidad. Como legisladoras y legisladores, debemos modificar el lenguaje de carácter patriarcal que servía a sus intereses y promovía la invisibilización del reconocimiento de los derechos humanos igualitarios a la diversidad sexual distinta a la establecida como normal. El artículo segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibido todo tipo de discriminación. Negar la diversidad sexual a los beneficios tangibles e intangibles del concubinato implica tratar a las personas como si fueran ciudadanos de segunda porque no existe justificación racional alguna para no reconocerle los derechos humanos fundamentales que les corresponde como individuos. La exclusión de la diversidad sexual de la figura de concubinato perpetúa la noción de que son menos merecedores de reconocimiento jurídico con lo que se ofende su dignidad como personas y su integridad. Lo que pretendo con esta iniciativa es reformar los artículos 825 bis, 825 quater y 829 fracciones de la Constitución 1 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo para ser incluyentes con la diversidad sexual en la definición de concubinato considerando el término personas en lugar de usar un lenguaje discriminatorio al señalar expresamente la concubina o el concubinario, el varón o la mujer. Dejémoslos de preguntar quién es el hombre o la mujer en una relación de personas del mismo sexo. Pues es como preguntar quién es el tenedor o los palillos en los palillos chinos. Muchas gracias por su atención. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.